Hola, bienvenidos nuevamente a Historia de Miércoles TV Hoy vamos a estar con el historiador y docente Ricardo de Tito quien además tiene un importante número de libros al respecto de la historia argentina pero hoy nos vamos a basar específicamente en la década del 60 haciendo hincapié en un hecho que fue revolucionario y que marcó un antes y un después en nuestra historia estamos hablando del cordobazo como siempre te digo, estoy vestida por Me Vestida Reina y te pido que nos sigas en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Historia de Miércoles venga a esa entrevista con Ricardo Bueno Ricardo, qué gustazo que estés acá con nosotros en Historia de Miércoles Bueno, para mí es un gusto sumar otra monedita más en alguna ciudad del interior de Buenos Aires porque poquito a poco uno va generando amistades, contactos y vínculos ya sea con periodistas, con libreros, con bibliotecarios y bueno, es lindo subirse al auto y decir bueno, yo tengo un amigo en azul Por supuesto que sí, por supuesto que sí además de cambiar un poco el público porque sabemos que sos bastante solicitado en algunos medios te seguimos en las redes pero el público del centro de la provincia de Buenos Aires también tiene ganas de escuchar a Ricardo de Tito que nos va a hablar de la década del 60 en general pero vamos a focalizar en un hecho que tiene sus raíces más profundas en la clase trabajadora y que llega hasta nuestros días y estamos hablando nada más ni nada menos que de el cordobazo Sí, primero para dar un contexto para los oyentes hay que pensar el mundo de la década del 60 para insertar dentro de ese proceso a la Argentina y a Latinoamérica en general la década del 60 tiene una serie de o en Cuba una serie de procesos que van a hacer explosión, por ejemplo, con el mayo francés en mayo del 68 que es fundamentalmente un movimiento de carácter estudiantil pero al que después se pliega la clase obriera la primavera de Praga, agosto del mismo año que la población de Checoslovaquia se alza en contra de la presencia de tropas soviéticas invasoras que intentan, digamos, la población exigía mayor democracia no hay que olvidar el fenómeno que moviliza buena parte de la juventud que va a tener justamente el mismo año del cordobazo tal vez su punto máximo con el recital de Gusto que en Estados Unidos, ¿no? que reúne a cientos de miles de jóvenes con una actitud pacifista pero rebelde combinando ambas y por supuesto como uno de los trasfondos más importantes la presencia de las tropas norteamericanas en el sudeste asiático particularmente en Vietnam que ya para ese entonces hacia el año 68 ha sido asesinado Kennedy y está en la presidencia Lyndon Johnson aumenta cada vez más su participación pero también aumenta la combatividad de los vietnamitas que bueno, que va a terminar siendo unos años después la primera derrota militar de los Estados Unidos en el año 74-75 en ese marco que, digamos, la rebeldía juvenil y las nuevas manifestaciones de búsqueda de democracia obrera tienen, digamos, como los historiadores en general acordamos la presencia de un nuevo sujeto social de un nuevo sujeto político que es la juventud que hasta ese momento la juventud era raro que tuviera posiciones políticas de vanguardia y sin embargo cuando uno ve políticas o incluso de presencia en el mundo cultural y cuando uno ve la edad de la que tenían los Beatles o los Rolling Stones o el propio Luis Presley cuando empiezan a manifestar esta rebeldía juvenil eran gente muy, muy, muy joven incluso los grupos del rock nacional que también justamente fermentan hacia el año 68-69 los gatos, almendra, manal son lo que se llamaba el rock progresivo y que algunos caratulaban con el nombre de hipismo cosa que no era cierta ni digamos que no era ese el estilo que predominaba también son del año 69 el primer disco de Almenda y el primer disco de Manal salió en el año 70 entonces ¿con qué trasfondo en Latinoamérica? con el triunfo de la Revolución Cubana que en el año 59 había cambiado el mapa político para toda Latinoamérica y había impulsado el surgimiento de grupos que concibieron el camino de la lucha armada parecido a lo que había pasado en Cuba traspolando a veces de forma un poco mecánica ese ejemplo como los tupamaros en Uruguay o el propio Che Guevara en Bolivia que va a encontrar la muerte intentando formar un foco guerrillero en esta caldera porque sumemos mayo francés primavera de Praga huelgas obreras en Italia y en Alemania Vietnam pacifismo México también todo eso más revolución cubana y fermentación de grupos guerrilleros rurales y ciudadanos más bueno generan una expectativa en la que el gobierno argentino una de la dictadura de Juan Carlos Zonganía instalada en el año 66 iba absolutamente a contramano del mundo o sea quería imponer un modelo social de control de censura de jerarquía clásica de las fuerzas armadas en la que el personaje sobresalía el personaje bonapartista así como de estar por encima del bien y del mal de Honganía y de los grupos sindicales del peronismo tradicional que tenían una figura descoyante en aquellos años que era el dirigente de la unión obrera metalúrgica y de las sentidos organizaciones Augusto Timoteo Bandor que como se recuerda siempre se puso por primera vez la corbata para recibir a Honganía en el gobierno en el año 66 ahí había un acuerdo entre empresarios militares y dirigentes gremiales tradicionales que también intentaba frenar estos procesos de rebeldía con lo cual lo único que hicieron fue aumentar el vapor de la caldera hasta que efectivamente poquito a poco primero con un alzamiento en el mes de abril en Villa Ocampo en el interior de Santa Fe luego con protestas estudiantiles en resistencia y en corrientes en las que las protestas estudiantiles se cobran la vida de un joven luego en Rosario hasta que bueno todo esto se va incubando en mayo hasta que se decide una huelga general en Córdoba pero ¿y por qué en Córdoba se da este particular fenómeno de unidad obrero estudiantil? por un lado porque el movimiento estudiantil que tenía como principales grupos organizados a la franja morada de la unión cívica radical partido comunista la federación juvenil comunista que había tenido una escisión maoísta el partido comunista revolucionario que particularmente se había hecho fuerte también en Córdoba y la aparición de nuevos grupos como por ejemplo vanguardia comunista que también venía del partido socialista de vanguardia y que también adhería al maoísmo que le dan al sector estudiantil cordobés digamos un nivel de politización muy alto a diferencia de otros lugares del país a lo que se suma que el movimiento buena parte de ese movimiento estudiantil trabajaba en las nuevas fábricas que se habían instalado en Córdoba sobre todo las fábricas mecánicas Fiat Concord Fiat Matterfer y Carreno que están en puntos distintos para los que no conocen Córdoba Fiat está en Ferreira que cuando uno entra por la ruta 9 es una de las primeras cosas que se encuentra es Ferreira en cambio Carreno por ejemplo está en Santa Isabel Camino de Altagracia en otro camino pero bueno se rodea de fábrica de miles de trabajadores que son los trabajadores mejores pagos del país y que tienen un alto en general un alto nivel de desarrollo tecnológico y tienen a su vez no tienen la tradición de haber sido como el proletariado de Buenos Aires hegemonizado por el peronismo es una clase obrera nueva nueva que ha surgido en principio de los años 60 como les decía recién con una sólida formación la mayoría de ellos eran estudiantes terciarios o digamos egresados de escuelas técnicas como la escuela de de llame o de la escuela de la fuerza aérea que eran escuelas secundarias de alta tecnología y entonces no existía ya esa losa burocrática ese control burocrático que ejercía en Buenos Aires por ejemplo los sindicalistas como este bandor al que yo mencionaba recién la UOM allá había un sindicato nuevo un sindicato que al principio era solo de los de los surtidores de las estaciones de servicio el ESMATA el sindicato de mecánicos pero que poco a poco empieza a afiliar y a hacerse fuerte en las fábricas y en otras fábricas como pasó en Fiat Concur y en Fiat Matterfair el gobierno de Frondizi el gobierno anterior al de Honganía había creído que para evitar que la sindicalización se convirtiera en un problema era adecuado que se formaran sindicatos con personería de fábrica y esto contradictoriamente terminó siendo más fácil que los grupos de izquierda y en este caso de izquierda revolucionaria controlaran los sindicatos de las fábricas de Fiat Concur de Fiat Matterfair Citrack y Citramp que en los años 70 y 71 van a estar conducidos por este por grupos maoístas maoístas y algunos algunos sectores ligados al peronismo de base al peronismo revolucionario bueno la cuestión entonces es que hay una situación social en la que Córdoba reúne todo porque reúne a un movimiento estudiantil y juvenil altamente politizado con una clase obrera que no tiene los controles burocráticos acuñados durante años por el peronismo en el gran Buenos Aires por eso es que va a ser en el interior donde se van a reproducir los asos el rosariazo el tucumanazo el cordobazo el rocazo en el año 72 en general roca y no en la capital eso es lo que explica que nunca en la capital federal haya habido en ese proceso alguna manifestación de esa importancia el hecho de que la clase obrera del gran Buenos Aires estaba sujeto a estructuras sindicales muy férreas muy conservadoras y digamos que jugaban aliadas al régimen militar bueno esta es más o menos la visión general de por qué el 29 de mayo del 69 se convoca a un paro a un paro activo la gente de sobre todo no tanto la de Fiat pero si la de Santa Isabel junto con Luz y Fuerza que estaba dirigido por un dirigente combativo independiente Agustín Tosco un personaje que va a ser clave en todo este proceso y como te decía recién algunos de los dirigentes de los gremios tanto de los metalúrgicos como de los mecánicos como el Pidio Torres que se ponen de acuerdo con la Federación Universitaria Cordobesa para hacer una marcha en común y es esta marcha que cerca del mediodía en la zona del Boulevard San Juan en la represión mientras bajaban hacia el centro de la ciudad una de las columnas matan a un muchacho o un estudiante y esto hace explotar todo digamos conclusión el día 29 de mayo mientras muchos de los dirigentes como Raimundo Hongaro que era del gremio gráfico y que había ido a Córdoba a apoyar la huelga general son hechos presos ni bien llegan el tren a Córdoba lo toman preso y varios de los dirigentes estudiantiles y sindicales pero como el mismo Tosco lo dijo se produjo una insurrección popular con el apoyo popular de la gente de la Sama de Casa etcétera que desbordó todo y que no no lo realmente no lo dirigió nadie nadie el mismo Tosco lo decía que nadie podía atribuirse haber conducido el cordobazo el cordobazo fue la explosión de un pueblo que estaba harto de la censura de la represión y como te digo curiosamente y como a veces le recriminaban los militares justamente lo hace la clase obrera más concentrada y mejor paga del país no como muchos creían que siempre los problemas sociales iban a explotar allí donde hubiera los peores cinturones de pobreza al revés justamente donde los obreros tenían más fuerza para poder concentrarse y protestar es donde se produjo espacio publicitario vivir así es morir de amor por amor tengo el alma herida y por amor no quiero más vida que su vida me la calia vivir así es morir de amor sin bendiga de sus besos soy su amiga pero yo quiero ser más que eso verá conmigo peonía energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando saumerios fuentes de agua velas piedras energéticas peonía te espera en amado diab 393 azul stilton en la esquina de moreno y perón venta y elaboración de panificados pizzas empanadas viandas ensaladas saludables tablas de picadas y productos gourmet envíanos un whatsapp al 2281-666-6262 o encontrarnos en redes como stilton almacén semillería la chacra semillas herramientas agroquímicos fertilizantes para las plantas representantes exclusivos en la zona de clorotec el mejor producto para mantener tu pileta limpia con el agua sana cristalina y en perfecto estado con el producto más confiable clorotec te esperamos en avenida Mitre 678 azul los hermanos de frías y fernández ubicado en de los fortines cipuán tenemos todo para el campo y alambradores contamos con ocho cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona comunicate al 2281-657260 rodinia lencería plus size te ofrecemos ropa interior en todos los talles corpiños hasta el talle 125 conoce de todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes trabajamos con las reconocidas marcas areta natuvel mora marcela cauri rosico y peter pan podes abonar con efectivo con todas las tarjetas y cuenta de n contactanos así que ordenamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras en azul envío sin cargo las marianitas venta de productos ESEN asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo mejores sabores mínimo consumo más saludable y mayor durabilidad diseño estilo y calidad envíos a todo el país buscanos en redes como marianita.es fin espacio publicitario bueno la cuestión es que el 29 de mayo el ejército pierde completamente el control de la situación la noche esa en los barrios estudiantiles como el clínica hay hasta se crean hasta formas de comunicación para avisar si viene o no viene la policía o el ejército golpeando los caños ¿no? reproduciendo un poco lo que algunos habían aprendido en la cárcel que es comunicarse por medio de golpecitos este y entonces los caños de luz servían un golpe una cosa dos golpe otra cosa yo no sé los códigos no por supuesto no los conozco este pero eso implicaba y entonces los esperaban a tal punto que bueno desde las 10 11 de la noche prácticamente la ciudad quedó en manos del movimiento estudiantil y el movimiento obrero aunque el movimiento obrero lógicamente había vuelto a sus barrios había vuelto se había ido del centro pero la ciudad fue prácticamente controlada durante 12 o 14 horas por la gente movilizada quemando concesionarias de automóviles entrando en los edificios públicos también fue importante la participación de los empleos públicos del sindicato de empleos públicos de Córdoba que era muy numeroso y también se dice que el comandante en jefe del ejército Lanunce quería desgastar la figura de Honganía y entonces ordenó al Cides López O'Frank que era el comandante del tercer cuerpo del ejército que postergara un poco la represión o sea que dejara correr un poquitito el movimiento para desgastar la figura de Honganía pero curiosamente Honganía todavía durará un año más en el gobierno no es que inmediatamente el cordobazo es derrocado bueno más o menos a grandes rasgos Sanchi creo que te he hecho una presentación global de algo que cambió la historia del país porque nunca antes había pasado la única otra semi insurrección o insurrección que registra la historia argentina después va a ser el movimiento de diciembre de 2001 ¿no? eso pero antes solo estaba la semana trágica del año 19 exactamente 50 años antes pero ese sí había tenido una conducción clara que eran los anarquistas o sea ahí sí hubo una en el caso de Córdoba fue sorpresivo porque nadie digamos no había cabecillas a quienes responsabilizar de lo que había pasado porque en realidad ninguno de ellos había ordenado había ordenado ni había dispuesto que la gente saliera a romper vidrieras eso no era así eso fue el propio impulso popular el que lo produjo ¿no? y la represión por supuesto que calentó los ánimos ¿no? digo me parece que el cordobazo es un ejemplo claro cuando estudiamos las corrientes historiográficas para estudiar la historia desde abajo porque nace en las bases populares del pueblo de Córdoba no solamente de los estudiantes y de los obreros sino como decías vos inclusive las amas de casa salieron a apoyar a sus maridos a sus hijos fue realmente revolucionario y se generó un estado de solidaridad que es propia propia de las manifestaciones populares espontáneas que fue muy amplia sí, sí, sí efectivamente las señoras de los barrios abrían las puertas cuando un estudiante o un obrero era perseguido por los caballos de la caballería y le daban cobijo algo completamente impensable muy poco antes y sí fue una caldera que explotó una caldera que ojo venía sumando en otras ciudades del interior venía sumando vapor digamos ¿no? termina siendo bueno Córdoba tenía sobre sus espaldas también haber sido la cuna de la reforma universitaria en el año 18 y aunque fue mucho más elitista digamos y no tuvo el carácter de lo que estamos hablando ahora bueno señalaba en Córdoba un espíritu de independencia y de rebeldía distinta de la que en Capital y Gran Buenos Aires se canalizaba a través de los gremios nada más que a través de los gremios eran los sindicatos la forma de expresión de la organización popular Ricardo vos dijiste el cordobazo fue como el puntapié para otros asos creo que es casi necesario que hablemos del viborazo el viborazo fue un movimiento que surgió desde el Citrax y Trump en contestación fue dos años después un año y medio después en el 71 en contestación a una agresión del nuevo gobernador designado en Córdoba que dijo que bueno que la presencia de sectores de la izquierda revolucionaria en Córdoba él iba a cortar la cabeza de la víbora y por eso se le llama viborazo digo porque si no la gente no va a saber por qué se lo llama así entonces la gente dijo sobre todo ahí sí los de Fiat Concord y Fiat Materfer y Transax o sea las fábricas que están en la zona de Ferreira ahí fueron las que tomaron digamos la respuesta y dijeron bueno y generaron un segundo cordobazo que fue en intensidad bastante inferior al primero pero que sí digamos tuvo mucho más claro cuál era su su consigna de acción ahí se acuñó una consigna que fue bastante famosa en aquellos años que era ni golpe ni elección revolución esa frase o sea en contra de que hubiera un golpe de Estado que cambiara el signo del militar por un golpe del tipo peruanista como le decían o sea de corte nacional ni elección estaban en contra entonces de que se canalizara el movimiento hacia un proceso electoral y entonces aunque había un matiz los de vanguardia comunista decían revolución y los del PCR decían insurrección este bueno se hizo famoso de todos modos después cuando se entronca cuando bueno cae Honganía en el 70 en el año 71 este está durante unos meses no más un presidente Roberto Marcelo Levinston que era un nombre un nombre de circunstancia que habían traído de Estados Unidos de los servicios de inteligencia del ejército este y que como decíamos en broma fue el primer presidente argentino que hubo que presentar su currículum en la etapa de los diarios porque absolutamente nadie lo conocía este hasta que toma el poder Lanuce y Lanuce convoca la formación del gran acuerdo nacional GAN del que por supuesto van a formar parte de las principales fuerzas políticas el radicalismo el peronismo el frondicismo se va a formar un acuerdo interpartidario que se llama la obra del pueblo y bueno y todo este proceso de los asos como vos decías termina digamos enfocándose hacia una salida electoral que va a ser las elecciones del 11 de marzo de 1973 en las que triunfa la fórmula del Frente Justicialista de Liberación y es elegido como presidente Héctor José Campos pero fíjate vos qué nivel de inestabilidad política había que el propio Cámpora que tiene casi 7 millones de votos duran nada más que 49 días en el gobierno no llega a cumplir 50 días y tiene que renunciar para dar paso a que sea finalmente Perón el que digamos ponga orden en la casa digamos que bueno pero Perón también va a morir nueve meses después así que el cordobazo logra sus objetivos en un sentido digamos de corto plazo porque logra la remoción de la dictadura honganía aunque sea con un poco de demora o en forma acolchonada pero en realidad digamos este el proceso termina siendo encauzado por el gran acuerdo nacional y por la salida electoral que desvía el curso de estos muchachos que añoraban con hacer la revolución o la insurrección como decían los maoistas esto no inhibe que también crecen las organizaciones armadas y que primero el PRT y después montoneros pasan a ser organizaciones de cierta de cierta implantación política hay una canción de que en ese momento era de la barra brava de boca y mira con lo que te salgo cuando hablaste de honganía como una figura de corte bonapartista la canción decía tambores sandías a boca no lo paran ni los tanques de honganía si la recuerdo bueno lo que pasa es que de todos modos yo creo que es válido sobre todo para los jóvenes que escuchan estas historias que tienen un poco más de 50 años que nosotros hablamos de la represión de los años de honganía y por supuesto que yo soy parte de esa generación exactamente yo entré a la escuela secundaria en el año 68 así que viví todo esto siendo estudiante de la escuela secundaria y hablamos de ese enfrentamiento generacional con la generación anterior el pelo largo la lucha contra la censura el boom latinoamericano de la literatura hoy justamente estábamos hablando vamos a cumplir 50 años de egresado estábamos hablando en el colegio sobre las cosas que hicimos como echar a nuestro profesor de literatura porque quería que estuviéramos Góngora y nosotros queríamos leer a García Márquez ese era el clima social pero de todos modos el nivel de represión no tiene ni guarda ni por lejos semejanza o parecido con lo que sucedió del 76 en adelante esto hay que tenerlo claro porque en realidad era casi digamos comparado con lo que pasó después era un juego de muñecas lo que hacíamos nosotros porque nosotros hacíamos marchas protestábamos nos negábamos por ejemplo como te decía como lo recordábamos hoy en la escuela nos negamos a desfilar el 17 de agosto en Plaza de Mayo yo era la bandera de la escuela y me negué a ir porque había una dictadura pero ese gesto de rebeldía que nos traían conflicto con nuestros padres con todo el status quo la cosa del pelo largo de desafiar las normas todo eso era cierto pero lo peor que nos podía pasar era pasar una noche en un calabozo o sea era muy raro muy raro que por algún motivo de este tipo hubiera torturas era raro son muy escasos los muertos o los desaparecidos en total de la dictadura del 66 al 72 aunque por supuesto después va a estar la masacre de Trelleu que el 17 el 17 el 22 de agosto de 1972 pero por fuera de eso y de aquellos elementos que tenían que ver exactamente con las acciones de los grupos armados que bueno estaban generando digamos una cosa que ponía en riesgo sus vidas a lo que me refiero es que las movilizaciones estudiantiles u obreras no terminaban en general con cientos de personas muertas o lastimadas o heridas ni siquiera el cordobazo hay una discusión muy grande con el cordobazo sobre yo según mis estimaciones lo máximo seguramente el número terrible pero máximo no pasa de 15 muertos durante el cordobazo en un día y medio pensando que estuvo la ciudad en manos de la población y que hubo refriegas por todos lados bueno es de suponer también entonces que no siempre se contestaba con balas ¿entendés? o sea que había mucho de piedra palazo todo eso ¿no? pero no no a los tiros digamos este esto lo aclaro porque efectivamente era un ambiente con el cual yo para los más jóvenes aparece Les Luthier aparece Mariana Walsh o sea Nacha Guevara aparece toda una cosa culturalmente moderna que se enfrenta a la cultura tradicional y que Onganía y también Lanuce van a poner muchos sobre todo del gobierno de Onganía muchos controles de censura y de represión pero vuelvo a decir los excesos represivos por decirle de algún modo o para poner un caso hasta Trelew muchos de los más importantes dirigentes de las organizaciones armadas estaban presos y no se ejercía tortura sobre ellos Santucho por ejemplo son de los que huyen de Trelew ¿no? quiero decir no es que estoy diciendo de que no hubiera represión que se me entienda bien lo que quiero decir es que en comparación al genocidio de la dictadura del 76 no hay punto de comparación entre una cosa y la otra esto es importante recalcarlo porque la gente puede darse una idea como que había dos polos enfrentados y no fue así sencillamente por una razón fundamental que fue el rol de los sindicatos controlados por el peronismo en la capital federal y el gran Buenos Aires que sirvieron de colchón y de canalización de las protestas populares durante todos esos años en donde en el lugar bueno el lugar clave de la Argentina porque nos guste o no Buenos Aires es siempre la que marca el pulso de la situación política nacional ¿no? los episodios de diciembre del 2001 enero del 2002 etcétera tuvieron la dimensión que tuvieron entre otras cosas porque sucedieron en la plaza de mayo y eso y en la plaza congreso digamos ¿no? y movilizó a la población de Buenos Aires eso es cualitativo en la historia de las rebeliones populares de Argentina que participe la capital es cualitativo si no o sea si no hay como una patarrenga digamos ¿no? porque es más fácil controlar movimientos que se focalicen como después pues lo fue en Tucumán también hay dos Tucumanazos en Rosario hay dos Rosarioazos bueno pero no tienen de ningún modo digamos el efecto que puede llegar a tener un fenómeno parecido acá en la capital bueno Ricardo te queremos agradecer primero por tu tiempo segundo por haberte conectado con nosotros y tercero por lo claro de tu explicación nos has dado una clase viste que el que es docente es docente este el periodo de los años 60 es un periodo muy muy interesante muy rico yo siento que muchas veces se ha desbalanceado un poco en función de lo que digamos de las acciones de los grupos que adhirieron a la lucha armada que muchas veces justamente por el carácter explosivo de sus actividades los raptos las bombas llaman mucho la atención pero nosotros no tenemos que olvidar que el sujeto fundamental el sujeto social fundamental que logró que Onganía se vaya que haya elecciones etcétera fue la clase trabajadora no las organizaciones armadas porque si no cambiamos los hechos objetivos de la realidad por voluntades subjetivas no es que ya estoy negando la participación sino que digo que cada cosa hay que ponerla en el rol real y los que analizamos la historia los que analizamos la sociología tenemos que digamos tener el primero en claro cuando se trata de clases sociales qué pasa con las diversas clases sociales y aquí lo fundamental o lo más interesante es esa renovación extraordinaria que hubo sobre todo en el interior y particularmente en Córdoba con la clase obrera más concentrada que era la del sindicato mecánico bueno esperamos esperamos tenerte prontito prontito por azul y hasta ese entonces nos nos despedimos es una ciudad hermosa pero he pasado nada más nunca me quedé así que cuando quieran nos hacemos una escapadita y organizamos muchas gracias ricardo al contrario hasta cualquier momento un saludo para todos los azuleños no son azuleños somos azuleños correcto gracias a vos